Queridos amigos, querida familia, un fuerte y cariñoso abrazo. Hoy vamos a compartir muy brevemente en relación a la intuición. Fijaros que la intuición es una facultad espiritual. Es la facultad por excelencia de la mente superior, es decir, de manas. Y por tanto, como muy bien sabes ya, forma, parte y está integrado dentro del cuerpo causal, es decir, donde mora, por supuesto, nuestra alma individual. No sé si te acuerdas que el gran Krishnamurti ya decía que la intuición era el susurro del alma. Del mismo modo, incluso Platón, a través de ese concepto de la noesis, nos hablaba de que la intuición era una facultad propia del alma. Fijaros, por tanto, que la intuición nace de lo sagrado, nace desde lo interno. Y por tanto, será importante comprender y no confundirnos y equivocarnos a llevarnos a falsas intuiciones. Sobre todo, todo aquello que tiene que ver con el pensamiento racional. También, por supuesto, con esas emociones. Incluso también con esos sentimientos. Pueden a veces distorsionarnos ciertos deseos, ciertas elecciones, o a veces simplemente esperando un anhelo que pensemos que, o pensamos, mejor dicho, que pueda acontecer. Tampoco la intuición no nos debe confundir con algo que tenga que ver con un instinto o incluso con una sensación. Es decir, con una idea asociada al placer, al bienestar, etcétera. Y finalmente, tampoco, por supuesto, no debemos dejarnos engañar por una falsa intuición atendiendo a una creencia más que tengamos propia de nuestro inconsciente, o a una superstición, o incluso también a una adivinanza o a una proyección. Por tanto, deberemos siempre estar conscientes ante esa información que recibimos a nivel interno. ¿Y qué nos ofrece la intuición? Fijaros, la intuición nos aporta lucidez. Es decir, la luz de la consciencia, en definitiva, ver las cosas como son, de forma nítida, sin filtros, sin el uso de la razón. Por eso nos decían los sabios y sabias que la intuición siempre va acompañada de la sabiduría y del discernimiento. Dos facultades, por supuesto, divinas, búdicas, que junto con la intuición nos evocan todo lo que realmente percibimos en ese momento. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo podemos reconocer la intuición si ya sabemos que es algo que tiene que ver con nuestro ser, con una cualidad propia que forma parte de nuestra amanas, de nuestra mente superior y, por tanto, no de nuestro yo físico, mental y emocional? ¿Cómo la podemos reconocer? Pues el primer elemento que quiero compartir siempre nos han dicho los antiguos que es la primera llamada, la primera llamada que viene del corazón. Luego, por supuesto, al no hacerle caso, al no confiar en esa intuición, esa intuición llega a la parte mental y llega a la parte emocional y se confunde por completo. Por tanto, es algo, es un chispazo, un destello, si me permites, de forma coloquial, un insight que recibimos que nada tiene que ver con algo causado, sino que es mismo, así mismo es incausado. Y el segundo elemento que tiene que ver con esa primera llamada es que nos genera plenitud. Es decir, no puede haber en esa intuición ningún atisbo de miedo, de expectativa o tampoco de deseo. Por tanto, es un chispazo, un vislumbre que nos genera mucha, mucha certidumbre. Y ahora el elemento final sería preguntarnos cómo podemos cultivar la atención en nuestro día a día. El primer elemento es muy claro, adentrarnos a cada instante con la máxima presencia posible. Es decir, atender a ese instante mágico comprendiendo la impermanencia, la inseguridad, por supuesto, y la no expectativa al propio instante que estamos viviendo. Es decir, abrirnos a la magia de la incertidumbre. No podemos entrar, o mejor dicho, no deberíamos entrar en ese instante cargados de pensamientos, de creencias, esperando recibir. Nos debemos soltar y abrirnos a esa magia del instante presente. Y en segundo lugar, debemos comprender que la intuición se cultiva a través de, como hemos visto en un inicio, de la mente superior, de manas, a través del pensamiento abstracto, de ese pensamiento que tiene que ver con lo trascendente. Por supuesto, también con lo artístico, lo filosófico y, por supuesto, con lo científico también. Ahí están todos los procesos de silencio, de introspección, donde se alberga el arte también, donde a través de tus dones y talentos manifiestas la divinidad en tu cotidianidad. Es en ese espacio mental superior que, a medida que lo vamos expandiendo y desarrollando en nuestro día a día, por un lado, contribuimos a cesar y a equilibrar y armonizar a esa mente tan parlanchina que tanto conoces tú y yo y que nos generan pensamientos y pensamientos y no nos permiten oír y observar esas intuiciones y, por otro lado, nos permite el cultivo de esa mente superior, el expandir y desarrollar, por supuesto, también esas facultades, perdón, álmico espirituales. No quisiera, sin antes acabar, acordándonos de una gran frase del gran Albert Einstein, no sólo científico, sino un ser humano de una profunda talla espiritual. Él decía, la única cosa que realmente es valiosa es la intuición. Queridos amigos, deseo de corazón que en tu día a día la intuición pueda estar muy presente y sea tu brújula interna. Feliz viaje y feliz recuerdo.